Todo pronto, vienen desde Mercedes para concursar en categoría Burgas y que me abra el telón Momo, porque aquí está, Burga, la Romana. Frente a los espejos de la humanidad, vuelve una morda, que amanece en invierno, vicio y ritual. Es tu origen mi vida, dormitaba y un día despierta a cantar, regresar a cesar, carnaval. Se anillo en canción, un fenómeno más, el que sana las arrugas de mi barrio. Soy la que es realidad, aferrada a la fe, a pesar que soy el rey de mi santuario. Nación, otra historia más que este mundo lidera. Pasión, la historia y la pasión, tiemblan mis zapatos, hay noche burguera. Resuenan las alarmas de la ira y la avaricia que me llevan a reposar perezas que me encierran y envenenan. Envidian la soberbia, más cálida y perfecta. La gula es ese tren que a mi lujuria desordena. Alguien, las heredas se achicaron tarde, la puerta de mi escenario está. Enceridas en llamas porque regresé a mi aldea. El silencio se anidó, una multitud rumbo a la faena. Como a tu legado voy por la tempestad. Arratando todos los pecados a la fiesta. Arratando todos los pecados a la fiesta. Nuestra agua amarga, el cielo que me auscichera. Tu calendario corre en mis renas. Bien, tu regazo universal se abre el templo una vez más. Me permito a descubrir que son siete los pecados que dominan mi existir. Y a mi alma contamina. Ven a mi aventurado ser, desterrado de raíz. Por temor a no perder. Yo si viento del estado más anímico y atroz. Hoy tu verdadero Dios. Verás, pecando miserias añejas. Alguien se ha doy yo. Transformando en mentes abiertas mi loca función. Comienza una fábula más. Y el cielo está el sol y la romana volvió. Buenas noches, queridos confidentes de nuestro templo. Hoy los invito a pasear junto a nosotros. A recorrer cada rinconcito dentro de nuestro gran pero pequeño país denominado la República Oriental del Uruguay. Eh, muchachos, ¿qué hacen ahí? Vamos, están como estacuas. Pasen, pasen. Vayan pasando de a uno. Ve, ve, ve. De a uno, de a uno. Bueno, pero decidite. ¿Entramos o salimos? Bueno, sí, pero de a uno. Pase, pase. Ahí está. Bueno, muchachos, pero vamos arriba. Vamos, siéntanse cómodos, muchachos. Ah, no los noto cómodos. Muchachos, relájense. Hola, hola, permiso. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo dice que le va? Bien, ¿usted? Mi nombre es Ernesto Placeres del Pecado. Un mayor placer. Del pecado concedido. Ahora sí. Y estoy necesitando que alguien me ayude porque tengo un problema. Ah, pero mi amigo, ha caído en el lugar y con la persona correcta. Dígame que lo escucho. Es que en realidad no sé bien lo que siento porque por un momento siento ira, 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 ira. Es que salgo de mi casa. ¿Qué es lo primero que piso? No sé. El regalito que me dejó el carro de la vecina. Ay, qué porquería. Mira la vecina, ¿qué siento? No sé. Lujuria. Ay, sí, mirá cómo está. Es una cosa que me explota, explota, me explota. Y a quién no le explotaría, mirá. Pero me acuerdo del marido. Ah, también está divino. No. ¿Qué? ¿Sabe lo que siento? No sé. Envidia. Ah, sí, claro, con esa mujer. Porque para mí todo lo que tiene es porque es terrible comilón. Eh, eh, amigo, ¿cómo va a decir eso? No, 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 que es terrible lambeta en el trabajo. Ah, bueno, está, eso es otra cosa. O está robando. Opa, no sé. Peor, o vende droga. Oh, gilla. Pero mire, mi amigo, venga, pase por acá, acompáñeme, sí. Y comencemos esta especie de profundo análisis a los diferentes estados de ánimo. Ubíquese por allá. Ahí está, cuidado que se te pega. A las diferentes actitudes que tenemos frente a cada uno de nuestros pecados. Señoras y señores, bienvenidos a los siete pecados orientales. Buenas noches, mis orientales, tan pecadores. Somos el más al espejo neutro de sus acciones. Y a cada paso por el movimiento de tus andares. Somos de tu mente dominante a cada instante. Comenzaremos a demostrarle tanta virtud. Como verá también de otros planos sus activos. Pa, 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 pa. No me muere que sos un ángel de nuestra raza. Te sentirás identificado y esta es tu casa. Somos bienvenidos a esta especie de milagros donde abundan los calvarios y el cerebro en riesgo está. Somos conchuda, psicólogos constantes. No hay suerte hoy de acomodarte. Es real, es a personal. Es principales, desplazarte y relajarte. Siete son los disparantes. Uruguay, mi religión, a prestar mucha atención porque arranca la función. Vuela tu imaginación. ¿Dónde está? No a alguien me agarre porque hoy lo mato. Hoy no lo aguanto más. Me tiene hasta la coronilla. Pero pará. Aparte me estuve estrenando un gancho de acá. Bueno, tranquilo, tranquilo. No, decime dónde está que lo mato. ¿Lo mato? No, 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 pero allá está, mirá. ¡Ay, qué... ¡Ay, qué torre grande! Bueno, 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 tranquilo. Agarralo, agarralo, agarralo. Tranquilo, tranquilo, muchachos, vayan, vayan, que yo me encargo. Pero, mi amigo, otra vez quemando todo. Sí, porque viene así que agarrame, que no sé qué, que se entrena en el box. Y aquí viene a ejercerle violencia al compañero. ¿Violencia yo? Ah, pero, ¿qué marcha atrás nuevita? Que soy una malva. Yo vi otra cosa. ¿Una seda? Soy una caja de garotos. ¿De garotos? Dame un besito. Bueno. ¡Ah, no, pará! Eso no viene todavía. ¿No viene la lujuria? No, lo que viene ahora es la envidia. Pero es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? La lujuria y la envidia es lo mismo. No te entiendo. A ver, explícame. La lujuria es la lujuria. Ajá. La envidia es la envidia. Sí. Pero, ¿quién no tiene envidia de la lujuria? Porque tiene con quién lujuriarse. Ah, pero, mi amigo, ya veo que tu problema es mucho peor de lo que yo imaginé. Tú dices que es peor, millón irandino. Claro que es peor. Mira, escucha, que aquí nosotros te vamos a explicar. Un estado especial, los celos no muerden y matan, pero ahí están. Provoca ya el estimular, es ni una fastidia. Es algo casi incontrolable, me desespera la envidia. Por ejemplo, señor, a mí no me quiere explicar cuál es el motivo. De cómo siente ese momento un arrepentido. Cuando ve pasar a su novia feliz y sonriente con otro marido. En mi ya no hay placer. Pero cuando sos envidiado, cambia la cosa. Te haces a la gente importante y no te das cuenta. Por más que cambie la postura, seguirá siendo. La misma cosa, no está bueno envidiar. Por eso cualquier uruguayo lo va a entender. Claro que sí. Porque agradecemos la llegada de un hermano. Bienvenido. Seguro por dentro estamos diciendo de todo. Menos cuánto te amo. Hello, Hawari. Hello, Hawari. ¿Pero qué está diciendo? Te fuiste al chuelo la semana pasada y venís hablando en inglés que todavía no tiene nada que ver. Qué envidioso que sos. Pero andá, si fuiste ahí a la frontera. Yo anduve por Hawái, anduve recorriendo Europa. Ah, andá, fuiste a la frontera. ¿Qué decís? Fue porque nunca saliste de Mercedes. Y vos qué sabés. ¿A dónde estás ahora? Decime. Van a cantar. Viste, envidioso. Envidia a los uruguayos, al extranjero. Se vienen como ensiliados a nuestro pueblo. Primero nos causa pena y uno lo ayuda. Después se pide el rechazo porque el amor. No, 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 no. El problema no es la envidia, sino es el ego. Que siente nuestro patriota cuando lo veo. Quejarse de casi todo y esto es sincero. Que no encontrará trabajo si a vos te cuentas morir los huevos. Envidia será el estado carnavalero. Cuando una noche de fallos seré primero. Envidia será el pecado cada febrero. Al ver que otra murga tiene un otro que bueno. Envidia a los pecadores en el tablado. Mientras canto su momento en el carro de marzo. Na, 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 na. Envidia no pasa nada, hay costumbre sana. Prende que a la envidia te canta la romana. A ver la gente de River que este año damos la vuelta. Pero casate. Que gente de River. Que gente de River ni que nada. Sos un tirapiedra. ¿Tirapiedra yo? ¿A qué le dicen tirapiedra? A vos te digo, dale. Envidia también en el tema futbolero. Se envidia tanto gallina como botero. Nadie le envidia la imagen que da en el mundo. Argentina una vez más dentro del insulto. El mancha fue un envidioso cuando decían. Y hablaba que su rival era candidato. Los bolsos subestimando se le reían. Hasta que envidio mirar el bicampeonato. ¡Vamos, el mancha! Sentida para la mano que da el pecado. Con total diversidad voy ironizando. Atento, quiero contarte de alguna envidia. Que siente que mayormente serán mentiras. Mentiras. Mentiras no querer reconocer que la envidia es el estado más egoísta del alma. Nadie envidia la extrema riqueza al poder. Se aparece de golpe un pequeño burgués. Con ganas de vender, de querer convencer. No hay envidia, no hay temor que envenene y ser. No hay envidia, que mañana yo acepte entender. La mentira, de egoístas que viven dentro de una burbuja. Los que lucran tu mente. Ven, ellos son los dueños. Ellos son los dueños. Ellos son los dueños. Ven, la envidia. Ay, no doy más. Pero, amigo mío, ¿qué le pasa? Que lo no es medio pesado y medio hinchadón. ¿Usted es medio empachado? En realidad, es una cosa decirlo, explicarlo, otra cosa sentirlo. ¿Qué cosa? Ay, siento. Pará, pará, pará. ¡Puay! Pero cayó más la ensalada de cebolla de hoy. Vení, que no doy más, en serio. Ah, amigo mío. La ve, como ven, chepancho ahí en el puesto. Ah, bueno. Ah, pero después le encajé una live, como para bajar. Ah, bien. Pero, amigo mío, ya veo que lo que usted tiene no es un empacho. ¿Puede decir que no? No. Esos son los síntomas de la gula. ¿La qué? De la gula, mi amigo. ¿Y qué es eso? Ay, no sabe lo que es la gula. Bueno, mira, amigo mío. Opa, otro panzón. Mira, amigo mío. Venga, escuche a mis hermanos. Sí. Sus hermanos, vuestros hermanos, los panzones, y comparta su pecado. El baño, el baño. Sí, para el fondo a la derecha me dijeron. Ay, papel, papel. ¿No hay más? Pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro, sí. Y pa' adentro, y pa' adentro, pa' afuera, pa' afuera. Para los panzones, para engordar la fiesta, la cena está resuelta y vamos a morfar. La gula es el pecado más caro de este mundo, pero principalmente acá en el Uruguay. La gula es el pecado más caro de este mundo, pero no hay más caro de este mundo, pero no hay más caro de este mundo. La gula es el pecado más caro de este mundo, pero no hay más caro de este mundo, pero no hay más caro de este mundo. Con una duda, con una duda, con maracando, mientras que logramos, quiero por la voz. Aprovechar y plantear, soluciones y estrategias, pero la certeza está en mi mano y en mi voz. Hoy la gula te devora, que entero es al picón, critica al peato fuerte y al montón. Hoy la gula te devora, que entero es al picón, critica a la romana, sí señor. De cosa que se come la gente, adolescente, niño cantor, come bolillas de cinco de oro, come fortuna, ya se entendió. A fuego lento, cocina en barrio, 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 y la directora de cultura, ya cocinó a todos los paisanos. Señora, por favor. Ay, pobrecín, te acerra la boca, tan satisfecha, no hable de más. Mejor agarra un libro de historia, o mejor dicho, algún preescolar. Cómo queremos que progresemos, si esta comida es más menular. Para los tres millones y medio, que viven llenos en Uruguay. La gente adulta que está pecando, un sacerdote y un dictador. Rompe la norma, rompe derechos, y la justicia nunca se robó. A replantearse una vez al menos, ese camino a la educación. Porque se cansan estos fanzones, se cansa el mundo y te cansa vos. ¡Ay, qué calor! ¡Ay! Hace calor, ¿verdad? ¿O soy yo? Siento algo por dentro. Algo que me recuerde todo. Pero no es ira. ¡Ay, siento un calor que me penetra! ¡Mmm! ¡Cómo me gusta! Me dan ganas de... ¡Ay, me acuerdo de aquella... ¡Ay, hijo de Dios! ¡Amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, me agarraste, justito! ¡Me estoy queriendo a mí mismo! ¡Ah! Pero, ¿cómo está? ¿Y trajo cariño para repartir entre todos acá? Mirá, que... Y voy a aprovechar ahora que está llegando la gente. Que vayan pasando para atrás del escenario. ¡Opa! Bueno, ya veo que te pegó muy fuerte el pecado de la... ¡Lujuria! ¡Ay, no me digas de eso! ¡Ay, me hago, me hago! ¡Ay, cómo no venimos! ¡Lujuria! ¡Ay, no seas así! ¡Luna cena! ¡Ah, no se van a hacer trampas! ¡Ah! Vení, vení, acompáñame. Dame la manito. ¿Dónde me llevas? Vení, te voy a explicar algo. Mirá que la lujuria... ¿Qué? ...no es solamente placer. No. También hay amor. ¿Eh? Y si hay amor, hay cariño. Y si hay cariño, hay por venir. Me estás asustando. Y si hay por venir, hay calor, papá. Pará, ¿vos me estás chabullando? No, nada que ver. Pará acá que tengo la solución para vos. ¿Qué te tenés? Viagra, vaselina, estirador. ¿Estirador qué? ¡Acá! Acá está la solución para vos. ¿Qué es esto? Condones, mi amigo. No, pero no los tires a para las tortas. Uságalos, lujuria, lujuria. Rojo es el color, el color del amor y el diablo fusionando placer. ¡Muy bien! Hoy descubriré lujuria hace poder decir un piro o a ti un cúpido flechal para conquistar. O para levantarse alguna nena, mira que juega, usar un short de tela como el de Domingo Arena. ¿Qué pasa un pi que canta a la romana, que no es romano? Tené cuidado que el pajarito se fue de mambo. Cuánta lujuria que bailando en esta fiesta me desespera. Quiero saber cuánto hay de amor en esta pareja. ¿Será que mi pareja piensa que me cansa? Mujeres son aquellas no las que hay en casa. Y me la pasaría piropeándote. La romana récord. ¿Cómo habrá que hacer? Ay, por Dios, mujer, lujuria es estar así. ¡Lujuria! ¡Cómo me gusta! ¡Lujuria es! Sos vos y aquel. Sí, con aquel, con aquel, con aquel, con el que venga. Vos no sos lujuria, sos julia. No, Julio sos. ¡Mi amor! Ay, no, esto está pa'l relajo, esto está pa'l relajo. ¡Siempre lo mismo, no aguanto más! ¡Me tienen podido! ¡Siempre lo mismo! ¡Paren, paren, 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 paren! Solo me olvido que mataste a mi hermana. Y la siento cuando escucho hablar Contra el feminismo sin verdad Contra el raciocinio en Uruguay Y de rechazar la ley de trans No sé quién soy Si hay furia y dolor No sé quién soy Si entierro a mi Dios Irán no poder clarificar Que sean los derechos libertad Irán rabia cuando soportas Tanta burocracia Por la igualdad No sé quién soy Si hay furia y dolor No sé quién soy No sé quién soy Lo perdido ya es eternidad Si dejamos a nuestro infierno Bajo sospecha sin maquillar No habrá Más ira y más delitos Por relatar Dale Dale, dale, dale Dale, que vamos nosotros Metele No, pará, pará No, que pará Dale, dale, dale En serio Dale, que tenemos que salir Dejame un ratito más No, que ratito más Pará, pará, pará ¿A vos no te pasa lo mismo que a mí? ¿Qué te pasa? No te pesa los huevos Bueno, ya veo que contra la ordinariez No hay ninguna nada para hacer Pero muchacho ¿Qué haces? Dale, te estamos viendo Dale, metele Vamos Cinco minutos y nada más No, que cinco minutos Ni diez Pará, pará, pará Tengo un problema, en serio Bueno, a ver ¿Qué te pasa ahora? Ay, me pesan los huevos Bueno, como un chas, loco Dale, dale, metele Ya está Tengo pereza, en serio Ah, tenés pereza Ay, sí Bueno Justamente Bienvenidos A la pereza Hacé callar esa batería ¿Me da como metí en el del bombo? Cállense, muchachos Dejen dormir Vamos arriba Vamos, muchachos Basta Tengo sueño Ah, impresionante A ver ¿Vamos a desperecernos? Muy, sí Vamos a desperecernos A ver, vamos a desperecernos A ver, el que esté con sueño Vamos, en serio Acá están todos con sueño Vamos Un, dos, tres Vamos, otra, otra vez Vamos, otra vez Porque no se desperezaron bien, muchachos Dos, tres Pereza pa' levantarse Pereza pa' botezar Entrar en el Estado Donde cuesta caminar Despacio y con ritmo cero Despacio y con ritmo cero Buen propel o en carnet Cuesta creer, cuesta creer Por eso ya me le operé Es Ay, suerte que mañana Basta Menos mal que ahora existe Zuccau Que te vas a poder jubilar Con la lucha de todos los compañeros De murguista Por lo menos Algo es algo Pero mirá, mi amigo Yo sé por qué sentís pereza vos Yo también sé Bueno, a ver, decime entonces Porque me pesan los huevos No Bueno, sí, en parte sí Pero principalmente Sentís pereza Porque todavía no encontraste La capacidad de levantar El traste de la silla de tu casa Sí, así como lo escuchás Salir a la vereda Y charlar con la vecina Sin que te dé ira Por el regalito Que te dejó el perro ahí Te hace falta ir a visitar a un amigo Ir a visitar a un familiar Decirle cuánto lo extrañas Vos Sentís pereza Porque todavía no sabés Lo que es el tiempo perdido En vida poder Cantarle a la leyenda Señor predilecto Te invito a soñar Este tren Que viaja al espacio Al mito anhelado Que hoy quiero abrazar Al bufón de mil espejos A la voz de mi recuerdo A la insignia de mi murga La constancia de esta lucha Perforar mi piel Para homenajearte como mereces Al murguista que dejó el placer Por mi ser Por mi ser Va por vos Un pequeño mimo al corazón Bueno, 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 bueno Vamos arriba, eh Vamos, socios Que hoy hay que facturar Sea como sea, eh Tres pared por cien pesos A las medias, medias Tenemos medias Tengo repasadores de remar también Rafa, Vitor, Ojo, Pochino Hay trescientas vacas Que me encontré acá a la vuelta Este está como Bascú Allá en Soriano No, ese es diferente Porque ese compra Pero no paga Bueno, no sé cuándo Se compra a sí mismo, ¿no? Le cantamos una canción por veinte Que más toque Dejá, dejá, dejá Dejá que estás perdido Estás perdido No, no, no estoy perdido Estoy loco por los excesos Porque cuanto más tenés Más compras Y mientras más compras Más querés Eh, préstame mil pesos Que voy a ir a hacer Unas cositas ahí No, no se trata de prestar Se trata de amontonar De recaudar Amontonar todo Antes que venga de impositiva Y nos baja Oh, tenés razón Nada está barata Para la intendencia de Soriano ¿Algún amigo por acá? Recaudar se necesita Por eso habrá que inventar Algún método efectivo Para las cuentas pagar Sobre todo si pensamos Cómo poder facturar La avaricia La avaricia Está servida Trae abundante ansiedad No somos ni tíos Ni tío rico Donal Tengo el impuesto El salario El IVPF También tengo IVA Tengo la OCE La UTE Plan B Internet Y la olla vacía Tengo NEPI Y el almacén de la esquina Siempre disponible Por suerte me fría La avaricia divertida Siempre te lleva a ser más De lo que vos necesitas Ella te lleva a gastar A un costado Prioridades Es importante tener Algún peso malgatado Y nos llevo a fin de mes No tan importa la solución La economía es un bajón Que te condena Que te hace mal A la cabeza Y el trabajo Para el alquiler Siempre te surte Alguna cuestión Que te mantiene Descerebrado Y sin moralejar No te hagas Mala sangre La avaricia Siempre cuesta A no ser que pertenezca Al loco poder Y así entender Cómo funciona El oro ante la ley A las espumas A las espumas Señor guía Señor guía A ver todos los chicos conmigo Vamos A ver Si saben Ey doctor ¿Qué hace el pelotón? Vamos chiquilines Eso Vamos Vamos Ey doctor Se la tomó toda Chimengüencha ¿Viste cómo está? ¿Qué está diciendo? Que me presté atención Que tengo algo muy importante Que decirte Mirá Mirá No te quiero escuchar Mirá que tengo la cura ¿Cómo que tenés la cura? A ver Bueno en realidad No sé si tengo la cura Pero usted Yo La vecina El marido El extranjero La sociedad entera Padecemos estos pecados Y no sabemos Cómo salir de ellos Bueno La verdad que tenés razón Por supuesto Pero mirá Hay uno entre todos estos pecados Que es el más oscuro ¿Oscuro? Sí El que te bloquea y te aparta Ese pecado amigo mío Es la soberbia Mirá El secreto de todo esto Está en aprender a vivir con nuestros pecados Porque no me vas a decir que no es lindo sentir lujuria por la patrona ¿A quién no? Claro Envidia sana por un amigo al que le fue bien la vida Oh sí Entregarse la pereza Después de haberse entregado la lujuria Pero amigo mío Con la soberbia Con la soberbia no se llega a ninguna parte Tenés razón Con la soberbia No se llega a ninguna parte Soberanía Soberbia Que no escapa a la caída Mirando solo El lado más oscuro de mis ojos Y el egoísmo No peca si entre el bien o el mal Soberbia Hoy decidí recomponer Todos mis sentimientos No puedo ser soberbio Si no soy El bipolar amigo del reloj El enemigo fiel De aquella eterna soledad Pecado filantrópico Pecado filantrópico y fatal La vida es más soberbia que capaz La noche se alejó No hay horas Si el adiós Hoy peca de soberbio ante la luz De la solución De la solución De la solución Me contaron que al final del mar se encontró un pecado, una carta que decía adiós carnaval. Así fue y salió a ti, en cada sol se vea su color, descubrimos un secreto que escondió el baúl. Ruego, busque, que abre el papel, por todos los momentos, que aún no puedo vencer, que debo reconocer. Contra la zona rompe un casto en despedida, ensoñación que abarca el arte del final. Bella postal imaginaria de vestida, por los matices de la banca enal. Me arrastró con su afán, persiguió hasta llegar a su tierra natal. Me esperó, se aguantó, resistirse a la voz que acaricia lo inmenso en su paz. Caminé descalzo y sin abrigo, pude hacer un pacto con amigos. Que lloré, de los errores aprendí, tiene sentido mi vivir. Por ser, por ser, por ser, quien te sana los humores, quien protege los rencores de un derrumbe espiritual. Volver, a mirarte una mañana, sin ejercicios y destapas, hoy en ti son normalidad. Que ser, que se te crucen tus sueños, y una noche desvelado, anhelando la verdad. Que pequeño seas el día, aunque sé que ley de vida, nada es una eternidad. Que pequeño seas el día, aunque sé que ley de vida, nada es una eternidad. Que pequeño seas el día, aunque sé, nadie te pasa. La lucha a sonar, prendió marcha el motor, acelerar a Dios, la barra está reunida, actor y director, bailando al fason, alguien es sumergida. Entre el abranzo de un millón de serpestinas, su brima instancia que admiré siendo unir, hoy me ha tocado despedirme y no quejando, junto a la orilla está mi barco y soy feliz. Desparramando os canto sobre la plantea, atropellame ser querido que te vi, acompáñame que se va a la bañadera y el cruz que espera a la familia compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!